Nuestro Libertador, José de San Martín En Chapeyú, provincia de Corrientes, para alegría de toda la gente, nació un niño, querido y Benjamín, nuestro heredero, Don José de San Martín. 6 años cumplió el pequeño José cuando con su familia de España se fue. Mi joven estudió para ser ministra, sirviendo con honor al ejército real. Allí adquirió confianza, experiencia, sabiduría, valor y excelencia. Regresó en unos fragatas a su querido país, en el río de la Plata. Tuvo decepciones y muchas agresores y a la vida solo dos amores. Merceditos y remedio de escalada, dos mujeres, hija y esposa amadas. Él creó a los valientes granaderos, soldados a caballo y espaderos. Entre montañas de trinchera, nieve y frío, cruzaron la cordillera. Cabalgaron por los patos y los payatas, sin temor, con esfuerzo y con agallas. Independencia, soldados con euforia, lograron en Chacabuco la victoria. El honorable soldado de Chacabuco liberó a la Argentina, Chile y el Perú. Y exiliado esperando el juicio de la historia, murió en su casa de Francia. San Martín, estás en la memoria, como padre de la patria y de la gloria. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!